Hola, soy José María Camacho y estas son las 13 preguntas de Paraíso Perdido. Hola, soy José María Camacho, soy papá, esposo, filósofo de profesión, escritor, librero y publicista, en ese orden. En realidad no recuerdo cuál, pero seguramente fue uno de la serie Elige tu propia aventura, que mi abuelo me compraba en Córdoba. Me acuerdo específicamente de uno de unos buzos que encontraban un tesoro maldito en el fondo del océano. ¿Tenemos? Pues igual, cuando era niño, tenía unos ocho años, escribí un cuentito que mi hermana ilustró, se llamaba La Berenjena Gigante. Oh, no sé quién es. ¿Cuánto es grande? No me acuerdo bien cómo, pero se hacía gigante y además tomaba conciencia y destruía la ciudad y terminaba dominando a los humanos que no morían en el desastre, ¿no? Y yo creo que mis primeras publicaciones fueron en una revista de cine en la que trabajé cuando estaba en la universidad, que era la revista de Cinemark, donde hacía algunas críticas muy básicas de cine y algunas reseñas. Soy crítico de cine por oficio y hasta hace poco me pagaban por decirle al público qué películas eran un asco y cuáles no deberían gastarse la vista. El primer cuento que publiqué fue un cuento sobre un ex militar que devenía en arco, o siempre lo fue, pero que ahora en el retiro dirigía el equipo de fútbol de Chacagua. Ahí me entregó un premio Javier Aguirre en el estadio de Pachuca. Bueno, la peor sin duda es el silencio de ciertos amigos y amigas a quienes les he compartido mis textos y que nunca te dicen nada. Y pues eso es muy elocuente, ese silencio es muy elocuente. Y la mejor, pues algún comentario específico que me hizo Ceci Magaña sobre algunos pasajes de esta novela que voy a publicar con Paraíso Perdido. Lo mismo Gabriel Rodríguez de Saga, que publicó por ahí una reseña en la revista La Tempestad. Y sobre todo, pues algunos mensajes esporádicos, no crean que muchos, en redes sociales de gente que ha leído la novela y que le ha gustado. ¿Qué? ¿Qué? Creación, aniquilación y agnosticismo. Esta última, la mejor. Pues la verdad es que dejé de fumar hace seis años, fumé 20 años, entonces ese era mi ritual básicamente, era fumarme dos mil cigarros mientras escribía. Pero ahora que ya no, pues ya solo me quedó el café. Pero lo más importante es limpiar la agenda de cualquier otra actividad que venga después de escribir. O sea, si me siento a escribir, tengo que no tener ningún otro plan para después en lo que resta del día. Por supuesto que si paso el odio a las 10, podría terminar a tiempo para recostarme, mirar al techo y deslizarme hacia la locura. Es importante eso. Y también me gusta empezar leyendo o viendo algo que no tenga nada que ver. Normalmente alguna noticia deportiva o algún reportaje sobre escándalos o alguna receta de cocina, principalmente de carne. Lo mejor de ser escritor es que hay un ensayo de salida a las preguntas más importantes que nos hacemos a lo largo de la vida. Hay como un desfogue y hay una manera de procesar estas preguntas y de, pues al pasarlas por el filtro de la ficción, tomar distancia de ellas y tratar de ensayar alguna respuesta. Y lo peor de ser escritor, pues ha sido en mi caso ese afán que tuve al principio de querer como ser relevante para ser admirado. Es una verdadera estupidez. Es una vez que me preguntaron qué es lo que yo quería decir con esa novela. Lo preguntó alguien que dijo que ya la había leído y lo cual convirtió la pregunta en una pregunta muy triste, más que rara triste por donde se le vea. O sea, que alguien que ya leyó el libro te pregunte qué querías decir con eso. Sí, bueno, en realidad no digo que sí, no tengo ningún problema en aceptar que nunca he leído el Quijote. Y Moby Dick, que por cierto, siempre, cada año recibo una invitación para leerla y la declino cortésmente. Yo creo que nunca las voy a leer. Pues mira, me voy a ir a unas muy básicas, ¿no? Más días de vacaciones para la gente que trabaja en empresas y pago para la gente que trabaja domésticamente en la casa. Son muy básicas, pero por ahí deberíamos partir. Al fin dejó de estar preocupado. Pues básicamente le aconsejaría que no pierda tiempo trabajando de más y que no pierda ese tiempo que podría pasar con su familia. Salud, mi familia. Nada más.